Muy buenas a todos y bienvenidos al TVO Nauta. Soy Paco Domínguez y voy a hablar de un cómic chulísimo, un cómic americano independiente, que es este Fang, que nos trajo Tengu Ediciones, que en principio no está numerado, pero sí que es el primero de unos cuantos, vamos, de unos cuantos, saldrá el número uno el año que viene, en enero, febrero, y la verdad es que es una delicia de TVO. Vamos a ir por partes para hablar de este Fang, que está chulísimo. Primero voy a hablar de los autores. Joe Kelly es el guionista, Joe Kelly el de Deep Pool. Creo que yo lo había leído, sobre todo en Deep Pool. También ha hecho JLA, ha hecho por ahí más cosas, pero yo en Deep Pool me había descojonado, me había partido de la risa, me pareció un tío súper, te reías, un tío con una vis cómica brutal, y sin embargo aquí en Fang es todo lo contrario, es un tío, dicen que hacer reír, es como con los actores que son buenos haciendo reír, o son buenos actores dramáticos, pero yo creo que pasa igual con nuestros guionistas. Si saben hacerte reír, luego saben captar tu, hacerte emocionar bien por emociones, o como en este cómic, por la acción trepidante y por, ¿vale?, que sucede. Entonces Joe Kelly, es un guionista muy experimentado. Nico Enrichón, el dibujante, yo no lo conocía, es un dibujante canadiense, ¿vale?, que ha hecho, ha hecho por ahí alguna cosilla, ha hecho con Bawan, los leones de Bagdad, que yo no lo tengo, pero sí que lo conocía, el TVO, y ha hecho alguna cosa para ahí con, con este, con jugar shaking, y bueno, ha hecho por ahí cosillas, y, y dibuja que te cagas, el tío. Dibuja, dibuja muy bien, ¿vale? Pero bueno, no me voy a adelantar, el tío dibuja bien. ¿Qué nos encontramos aquí? Como veis en la portada, ¿vale?, este TVO es de animalicos, animales antropomórficos. Hay mucha, antropomórficos, ¿vale? Hay mucha gente que los animales, yo tenía, yo hace años, era los que, un TVO de animales, esto como una película, el libro de la selva, de, no me jodas, Robin Hood, de Disney, esto son cosas de Disney, para niños, ¿no? Yo no compraba nada de animales, protagonizados sí por animales antropomórficos, pero hubo un cómic que me cambió todo. Hubo un cómic que, hace poco, mi amigo, mi amigo Rafa, al que menciono muchas veces, mi amigo Rafa, que de aquí le mando un saludo, le decía, hostia, ¿no has leído Usagi y Yo Jimbo? Y me decía, no, es que, ¿cuál del conejito? Ese sí, el del conejito es, el del conejito es una de las dos, tres obras maestras más grandes de la historia del medio. De las dos o tres series largas, hablo de series largas, o sea, con Príncipe Valiente, Blueberry, Torgal, poco más, o sea, Asterix, Usagi y Yo Jimbo es una pasada. O sea, como he dicho muchas veces, hay dos programas, el de Usagi y el de Príncipe Valiente, que todavía no los he hecho y ya los haré porque no sé cómo meterles mano. No sé si traer a gente, hacer varios programas, porque son obras tan monumentales y tan buenas que no sé cómo meterle mano. Entonces, yo recuerdo que yo, cuando vi el número uno de Usagi, que no era el número uno realmente, porque el Planeta empezó por el tomo seis o siete o así, americano, y luego, claro, porque ahí ya el dibujo estaba muy desarrollado, fueron listos, y luego ya cuando la serie ya triunfó, volvieron a sacar, sacaron desde el uno y empalmaron. Vale, pues yo cuando vi ese primer álbum de Planeta de Usagi y Yo Jimbo, en la librería, dije, esto, esto para mí no es, esto no lo quiero. Y el librero, Iñaki, me acuerdo de Comics Draco, una librería que había en Salaman que se llama Comics Draco, me dijo, llévatelo, llévatelo. Eso me lo hizo dos veces, me lo hizo con Bonnie, y me lo hizo con Usagi y Yo Jimbo, y las dos veces, acertó. Me dijo, llévatelo, y si no te gusta, lo traes, y lo vuelves a dejar ahí. Y si te gusta, me lo pagas mañana. Lógicamente, las dos veces, tanto con Bonnie como con Usagi, al día siguiente fui y lo pagué. Porque Usagi es maravilloso. Entonces, después de haber leído Usagi, ya los cómics de animales ya no me echan para atrás. Black Sad, Solo, o sea, ya ahora hay cómics de animales antropomorfos que son brutales, y que son una pasada, y que todo el mundo yo creo que los, joder, Black Sad, ¿eh? ¿A quién no le gusta un Black Sad? Decirlo XX, ¿a quién no le gusta un Patisterio? Bueno, pues ¿a quién no le gusta un Black Sad? ¿Eh? ¿A quién no le gusta? Bueno, pues Black Sad es una pasada, y este Fang es otra pasada, aunque sea animalico, ¿vale? ¿A qué se dedica la protagonista, que es esta zorra de aquí? Es una zorra, zorra animal, ¿vale? ¿A qué se dedica? Pues se dedica a cazar demonios, cazar demonios. Tema manido donde los haya. Berserk, Geralt de Rivia, ¿vale? O sea, ir por pueblos le pagan y mata demonios, eso, pues eso te digo. Dos ejemplos claros, Berserk y The Witcher, la saga de Geralt de Rivia, ¿vale? Los libros. Entonces, tema manido, pero qué bonito es, qué bien lo cuentan, qué bien bonito es, qué chulo está, o sea, en este primer número vemos un poco, pues eso, cómo Funk llegó a convertirse en Funk. Y, bueno, os voy a enseñar ya, os voy a empezar a enseñar que el dibujo es una pasada, el dibujo de Richon, con estas aguadas, esta acuarela o lo que utilice, yo creo que os haga, si es, si realmente se, debe ser, o, sí, nunca cierto con estas cosas, o acuarelas o acrílicos, no sé, watts, a lo mejor es watts, no sé, bueno, pero es una pasada, lo que sea es una pasada, lo que sea es una maravilla, o sea, es que, es que una, es una maravilla de TVO. Acción, fijaros, wow, acción a raudales, a 100 por todos los lados, o sea, aquí hay hostias, vamos, hondonadas de hostias, como pan esto, el TVO. El dibujo, esa es que está espectacular, la narrativa es brutal, hay planos, mirad esos planes, ese Sergio Leone, hay planos de estos Leone, o sea, es un cómic de fantasía, de fantasía, fantasía épica, dijéramos, con magia y tal, y sin embargo tiene mucho plano Leone, tiene mucho de western, tiene mucho de western, al final es como Yojimbo, como, Yojimbo, todos conocéis como Yojimbo de Kurosawa, que lo adaptaron por un puñado de dólares, o los siete samuráis que lo adaptaron por siete magníficos, al final, estas cosas, esto podría haber sido, en vez de, en una, en un mundo fantástico, como medieval, podría haber sido en, en un Japón feudal, o podría haber sido en, en un western, un tío que llega al pueblo y le pagan para acabar con, con unos bandidos, en vez de, en vez de, para acabar con unos demonios, ¿vale? La cazadora es implacable, es implacable, y a medida que va pasando el TVO, vamos, viendo sus, sus motivaciones, vemos algún flashback de, de, pues eso, por qué hace lo que hace, y, y es una pasada, es una pasada, eh, o sea, a mí me ha gustado muchísimo, la historia es cerrada, eh, o sea, aunque he dicho que va a haber un tomo dos y tal, pero la historia es cerrada, o sea, que empieza y acaba, queda un poco abierto ahí y tal, pues por eso, porque, me imagino que dirían, si esto mola, pues sacamos, si esto le gusta a la gente, pues sacamos más álbumes, entonces la historia es cerrada, ¿vale? Eso que quede claro, la edición de Tengu es chulísima, es chulísima, sabes que yo no soy de ediciones, pero, pues eso, con la tapadura, que ya sabéis que a mí me da un poco igual, pero con la tapadura, de precio no anda mal, 16, 70, ¿vale? Que por esto ya te meten veintitantos euros en cualquier lado, no sé cuántas páginas tiene, pero, pero, sí, sesenta y tantas, sesenta y tantas páginas, lo que es el cómic, pues mira, cincuenta y cinco páginas, me imagino que serán cincuenta y cuatro páginas de cómic, quitándole la introducción y tal, pero luego, pues tiene aquí bocetos, porque a mí, cuando ponen, depende de lo que pongan, me mola o no, pero fíjate, estas cosas, fijaros esta ilustración, en blanco y negro y en color, es una pasada, o sea, en lápiz y luego en aguadas, o todos estos diseños, a mí cuando ponen diseños y tal, eso sí me mola, estas cosas, cuando meten esto, esto me mola bastante, pruebas de portadas y tal, bueno, pues tienen unos extras bastante, bastante majos, igual, a lo mejor se echa en falta, al principio, alguna introducción, algún artículo, algún prólogo, buscado yo, nada, bueno, pero sí, algún artículo, yo que sé, poniendo un poco en contexto, pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada, vale, vale, he dicho antes que estuve en un cómic independiente americano, vale, por lo que, por lo que habéis visto, un tío canadiense, yo que leí, un dibujante canadiense, se pone aquí que esto lo publicó originalmente, en Francia, humanoides asociados, o sea, que, he aceptado casi, vale, bueno, esto es un álbum francés, va a ser buen álbum, me imagino que se habrá publicado también, porque dice copyrights en Los Ángeles, todos los derechos reservados, tal, 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 vale, vale, y tengo ediciones en castellano, esto lo he publicado en 2021, humanoides asociados, humanoides asociados, INC, Los Ángeles, ojo, fan, volumen 1, originalmente publicado en Francia por humanoides asociados, y luego dice copyright, 2021, humanoides INC, Los Ángeles, bueno, vale, ahora lo que voy, esto, que lo publicaron en Francia, que es un álbum francés, que esto es un álbum francés de 54 páginas, vale, o sea, que no me hagáis un puto caso, digo, es un cómic independiente americano, porque, pues, ya, estoy medio senil, vale, lo había dado, pero al ver a los autores, Jokely y el otro, el Nico Richon, este, canadiense, había dicho esto, esto es un TVO americano, pero es un TVO francés, álbum francés, vale, álbum francés, chulísimo, muy chulo, muy recomendable, para pasar un buen rato, muchísima acción, pero se dan ensaladas de, o sea, al que le guste Berserk y al que le guste obras así, esto le va a molar, y el dibujo, espectacular, es un espectáculo, dibujo es un espectáculo, es una pasada, en la narrativa, no se hace confuso, no, o sea, es que es, joder, es muy guapo, personajes, personajes, personajes bastante chulos, sobre todo, bueno, la protagonista, que sobre todo es la que, en la que te centras, y el color, el color es, el color es brutal, vale, entonces espero que os haya molado, esto de Fang, es un cómic muy, 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 muy recomendable, muy chulo, yo desde luego el 2, no me lo, no me lo pierdo, espero que os haya, que, como digo siempre, espero que os haya gustado, leed muchos cómics, y hasta el próximo TV Nauta, un saludo a todos.